¿Qué es la ley 722 de 8 de abril? La ley entró en vigor el año pasado, es una ley nueva y es una ley compleja, no voy a decir lo contrario, es una ley compleja, es larga, tiene 118 artículos, tiene 13 disposiciones adicionales, disposiciones transitorias, 11 anexos, es decir, que es compleja. Y además la misma ley remite a desarrollos reglamentarios posteriores, con lo cual esto todavía no ha acabado, sino que habrá segundas partes. La ley transpone la directiva o la modificación de la directiva de residuos y también la directiva del año 19 para la reducción del impacto de productos de plástico en el medio ambiente. Y como todas las leyes en materia de medio ambiente, pues lo que pretende es proteger el medio ambiente y la salud humana, previniendo y reduciendo la generación de residuos y los impactos que se generan en este medio ambiente y en la salud humana derivados de la generación, pero también de la gestión de esos residuos. El objetivo último es favorecer la transición a una economía circular, un concepto que últimamente está en boca de todos y que todo el mundo habla de él. Y esto es un instrumento más para hacerlo. La ley se centra también en el impacto de los productos de plástico en el medio ambiente y en particular en el medio acuático. Y regula también los suelos contaminados, aunque realmente en este punto nosotros tenemos ya nuestra propia legislación del año 2015. Tenemos nuestra propia ley en el País Vasco y realmente entendemos que la norma de referencia que hay que seguir en esta comunidad autónoma es la normativa vasca. Por eso, pues lo que dice la nueva ley de residuos en este punto nos importa un poco menos. También regula esta ley el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y un tema muy importante que es el impuesto sobre el vertido y la incineración. Y, en definitiva, como digo, pues una ley que hay que conocer, que hay que entender y que hay que poner en aplicación. No nos queda otra a todas las administraciones públicas, también a los privados, pero a las administraciones públicas también, hacer todo lo necesario para cumplirlo. Y para hacer esto, para entenderla mejor y para conocer los aspectos más relevantes desde el punto de vista de las administraciones locales, pues va a estar con nosotros, está con nosotros Ignacio Lassa de Ondoan, que va a hacer esta exposición. Primero, bueno, comentará esas cuestiones y después pues habrá una oportunidad de hacer preguntas para, en la medida que podamos, contestar a esas preguntas que nos surgen. Pues nada, suria da itcha, esta es que recasco Ignacio. Bueno, soy Ignacio Lassa, coordinador de proyectos de Ondoan. Ondoan es una cooperativa de Grupo Mondragón que nos dedicamos, entre otras cuestiones, a temas ambientales. Tenemos áreas de consultoría ambiental y de ingeniería. Y realizamos, pues bueno, todo el asesoramiento y consultoría en el ámbito ambiental a todo tipo de organizaciones, tanto privado, sobre todo, como ayuntamientos o administración pública. Tenemos temas de agenda local, de sistemas de gestión, cálculo de huellas, somos entidad acreditada como suelos. Y, bueno, todo el tema del análisis de las legislaciones y del conocimiento de sus requisitos y el traslado a sus principales afectados, pues bueno, me suele tocar a mí, normalmente. ¿Vale? Entonces, vamos a parar un repaso a la ley. ¿Qué objetivo tenemos con la sesión de hoy? Pues la sesión de hoy es que tengáis aquí el... La sesión, el objetivo que yo pretendo con esta charla, que es de una hora, ya ha comentado Barmolea, que son ciento y pico artículos, es que conozcamos un poco las obligaciones que impone a las administraciones locales, que tengamos por lo menos un primer aterrizaje en esta legislación. Como he comentado, esta legislación luego vendrá acompañada de más desarrollos reglamentarios, de más normativas. Esta es una ley marco que me deroga todo lo anterior en relación a residuos y me plantea, pues bueno, una nueva sistemática y organización en la gestión de riesgos. ¿Vale? Bueno, otro objetivo que tengo es no quedar más fónico. ¿Vale? Estoy ahí en... Quilicolo estoy. Bien, aquí tenéis el contenido de lo que pretendemos hacer hoy. ¿Vale? Bien, empezaremos comentando un poco los resultados de las encuestas que hicimos, de la cual hemos utilizado o hemos basado en parte para desarrollar la presentación. Y pasaremos a ver la legislación. En primer lugar, haremos un vistazo general de toda la ley, porque no vamos a ver en detalle todo, sino, bueno, un vistazo de todo lo que nos regula la ley, a través del apartado de la estructura. Y luego ya entraremos a cuestiones más concretas, ¿no? Que entendemos los aspectos más relevantes de la ley, definiciones, porque todo parte de qué estemos hablando, ¿no? Primero, cada lo que hacen las legislaciones es definir de qué estamos hablando, qué es un residuo doméstico, qué es un residuo municipal. Vamos a entender esas definiciones que nos establece la legislación y pasaremos a ver qué podemos hacer o qué debemos hacer como administración local en materia de gestión de residuos. Hablaremos específicamente de programas de prevención y gestión, que es una de las cuestiones que ha surgido en las consultas. Las medidas e instrumentos económicos, que es una novedad de esta legislación en relación a lo que había antes en relación a la gestión ambiental y de residuos. Comentaremos los principales instrumentos económicos que genera esta legislación. Las obligaciones de producción y gestión, los criterios y plazos que hay para la recogida separada de residuos, el tema de los bioresiduos y, bueno, ya cuestiones mucho más específicas como construcción y amianto. Y al final hay un pupurri de distintas obligaciones que están ahí como sueltas en distintas disposiciones en el marco legal. Es una hora, es una legislación amplia, a ver hasta dónde podemos llegar. Me conformo con que nos queden cuatro ideas claras en relación a este contenido. En relación a las encuestas, he seleccionado dos preguntas que hacíamos. ¿Cuáles son los ámbitos que más os preocupan? Y aquí, en primer lugar, aparece la de obligaciones a gestionar los residuos generados. Aquí también nos ha entrado un poco la duda de qué estamos hablando aquí cuando habéis contestado a esta pregunta. Si son de la gestión de los residuos domésticos generados por la población o de la gestión de los residuos que el Ayuntamiento hacia el exterior tiene que gestionar. Si estamos hablando de esta segunda acepción o sentido, entendemos que se requiere de una presentación más específica. Todas las obligaciones de producción como productor de residuos, como documentos de tratamiento, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahora pasaremos muy por encima, no las vamos a tratar. El resto de cuestiones sí vamos a hablar. De los domésticos, del amianto, los programas de gestión, a ver qué programas me establece la legislación que tengo que generar. ¿Cuál es la situación actual en la operación de los programas en nuestro entorno? El tema de los residuos alimentarios también surge, si es un elemento específico que ha salido en esta legislación, que anteriormente no se regulaba de esta manera tan exhaustiva. Y, por último, el tema de la obligación y plazos establecidos para el establecimiento de sistemas de gestión de residuos separados. Los temas que habéis planteado están recogidos en la presentación y espero que, de alguna forma, podamos dar respuesta a vuestras necesidades. La otra pregunta que había era en qué ámbito se necesita y se ayuda o apoyo para dar respuesta a las exigencias de la legislación. O en qué dudas. Pues, bueno, comentáis los planes de gestión, ya lo vamos a ver. Las nuevas condiciones u obligaciones que supone para las administraciones locales es el objeto de esta charla, el presentar qué implicaciones tiene esta legislación para la administración local. El censo de edificios con amianto entra de todo lo que es el amianto, lo hablaremos. Sistemas de financiación. Bueno, ahí estaríamos hablando de las tasas, de la obligación que establece la regulación de establecer una tasa de recogida de residuos que, verdaderamente, sirva para financiar el coste de recogida, tratamiento, gestión, etcétera. Ámbitos de aplicación, obligaciones municipales y recursos para darles a conocer a la ciudadanía. Bueno, las obligaciones las vamos a ver y los recursos para darles a conocer a la ciudadanía yo creo que, entiendo que a nivel de grupo se podréis definirla. En relación al artículo 93 de Euskadi, retroactividad de su aplicación. Aquí está refiriéndose a la cuota que hay que pagar por deposición de residuos, tanto en vertedos como en incineración y coincineración. Por el hecho de la autonomía fiscal que existe en Euskadi, es un tema que se escapa de este foro, entiendo yo. Es un ámbito fiscal que actualmente está en proceso de análisis y estudio por parte de las administraciones forales y el Gobierno vasco. Por lo tanto, escapa un poco de lo que es el ámbito ambiental de esta charla. En cuanto a las modificaciones obligatorias para la adaptación de las ordenanzas municipales, iremos enumerando, irán surgiendo a lo largo de la presentación. Y los planes de prevención comentaremos. Entonces, bueno, de alguna forma entiendo que podemos ir dando respuesta a estas necesidades. Seguramente que no a gusto de todos, pero bueno, lo intentaremos. Bien, ¿qué pretende esta ley? O ¿cuáles son los principios sobre los cuales se sustenta esta ley? Ya ha comentado algo Armolea. Nos mete el concepto de economía circular. Es un concepto que ahora está entrando en todos los ámbitos de la gestión ambiental, tanto público como privado. Es un criterio básico de gestión ambiental actualmente. Y lo introduce en esta legislación que es básica, que es la madre de todo lo que va a venir después en relación a residuos. Es la legislación básica. Estamos con el cambio climático, las medidas que están establecidas aquí. Uno de sus fines, lógicamente, es reducir todo el tema de emisiones de CO2 y reducir el impacto contra el cambio climático que se puede generar en nuestra sociedad. Y una específica y muy concreta que es el tema de proteger al medio marino, pero desde el punto de vista del tema de microplásticos, que es un residuo que se genera y que puede acabar teniendo su incidencia en el medio marino. Entonces, esta ley también tiene una regulación en relación al derivado de la transposición de la directiva de plásticos en relación a la eliminación de algunos plásticos y a la gestión correcta de los mismos. Si ya lo ligamos con los objetivos de desarrollo sostenible, que entiendo que es una actuación buena que hay que hacer en todas las actuaciones que hagamos desde el punto de vista ambiental, pues este le da directamente en el número 8 de trabajo de decente y crecimiento económico porque se supone o se plantea que esta legislación, este marco legal, facilita o favorece el hecho de que se generen nuevas actividades o pueda servir para crear empleo para dar respuesta a las necesidades que establece esta legislación. Producción y consumo responsables, también porque de alguna forma establece pautas de actuación para que los consumos que hagamos de nuestros consumos se hagan de forma responsable. establece criterios de, en algunos casos, de diseño de determinados materiales de envase que de alguna forma afectan para que sean unas producciones más sostenibles. Hacen por el clima, yo entiendo que es el conjunto de toda la normativa, va destinado a ese fin. Y por último, la vida submarina, pues repito, el tema de los microplásticos como un ámbito específico y en el cual hay que tener un especial interés o cuidado. Bien, y esta es la ley. Vamos a pegar un repaso a toda la ley, un poquito así a vista de pájaro, para ver todo lo que regula. No, vamos a entrar luego en todo, luego vamos a entrar en aquello que verdaderamente entiendo que aplica a las Administraciones locales, pero yo creo que sí interesa que tengamos una información global, que no nos quedemos solo en nuestro ámbito de actuación, sino que veamos qué aplica o qué regula esta legislación. En primer lugar, regula los instrumentos de la política de residuos, los divide en dos, denomina unos instrumentos de planificación y otros económicos. En los de planificación tenemos dos, en los programas de prevención, aquellas actuaciones que se generan desde la Administración para desarrollar actuaciones que eviten la generación de residuos. Por ejemplo, el ejemplo más directo y específico que establece la ley es el relacionado con los residuos alimentarios, con los plásticos también. Pero bueno, son programas que determinadas Administraciones han de generar para fomentar actuaciones en la sociedad que vayan destinadas a reducir la generación de los residuos. Y los programas y programas de gestión son aquellos planes en los cuales yo establezco qué voy a hacer con los residuos que genero, partiendo de un diagnóstico inicial, qué infraestructuras tengo, si van a ser suficientes o no, y de qué manera voy a dar salida a los residuos que voy gestionando o que voy generando en el entorno en el cual tengo que regular. Y luego aquí aparecen dos figuras que han sido ofertas, por lo menos en el ámbito privado, si han hecho mucho ruido y ha llevado a las empresas a reorganizar algunos elementos de su gestión. El primero son los impuestos a vertedero, impuestos a la deposición de residuos tanto en vertedero como en incineración y coincineración. La propia ley lo regula y establece unas cuotas en relación al tipo de residuos, lo que se debería pagar por tonelada depositada. Y, por último, el impuesto de bases de plástico. Aquí hace una entrada o una aprobación de ese impuesto, una regulación básica, pero esta regulación luego ha tenido su desarrollo y, sobre todo, aquí en el País Vasco. En este caso, las diputaciones florales han regulado, es un tema fiscal que corresponde a las diputaciones florales y han sacado sus propias órdenes en las que regulan los formatos a utilizar en la declaración de los envases de plástico, las obligaciones formales, contables, etcétera, que hay que llevar, etcétera. Entonces, es un ámbito. Aquí empezamos a salir un poco del ámbito ambiental y nos tocamos con el ámbito fiscal. Pero, bueno, regula, como elementos iniciales que luego van a impregnar a toda la legislatura ambiental. En materia de prevención de residuos se establece unos objetivos que luego los veremos, específicos, para reutilizar y reciclar los residuos, incluidos los residuos municipales para medio y largo plazo. ¿Vale? Es decir, esta ley no solo establece obligaciones y dice cómo hay que hacer las cosas, sino dice, oye, las cosas que hagas, ten en cuenta que para el 35 tienes que llegar a una reducción de, no sé qué, un 30% menos que el año. O sea, hay que medir, como todas las actividades de gestión que se hacen en todas las organizaciones, hago las cosas para algo. Y ese algo lo tengo que medir para ver si lo he conseguido. ¿Vale? Entonces, tenemos objetivos concretos de, en este caso, de prevención de residuos. Luego, regula todo lo relacionado con la producción y gestión de residuos. Este es un ámbito más general que abarca todo productor de residuos. No es un ámbito exclusivamente local, sino las obligaciones del productor de entregar al gestor, de llevar determinados documentos de registro, documentos de tratamiento, etc. Esto no lo vamos a ver en gran medida. Y lo último, otro concepto nuevo que aparece, responsabilidad ampliada del productor. Este también es un concepto nuevo, también es un… aquí establece un poco el paraguas, el marco general, que luego va a tener sus desarrollos normativos. ¿Vale? Al final, ¿de dónde parte esta idea de responsabilidad ampliada del productor? Parte la idea de todo aquel que pone en el mercado un determinado producto, es responsable del mismo desde el principio hasta el fin de la vida. Y tiene que establecer mecanismos para todo aquello que genere ese producto minimice o se reduzca el posible impacto ambiental que pueda generar. ¿De acuerdo? Y eso es que nos lleva a tener obligaciones desde el momento del diseño. Que desde un principio los plásticos contengan determinado número de plástico reciclable. O que tengan en cuenta determinadas sugestiones para que al final de la vida útil pueda ser remontado correctamente ese producto. Establecer sistemas de devolución de productos reutilizables. Informar sobre qué tiene el producto para que el gestor que vaya a gestionarlo de alguna forma sepa dónde tiene las sustancias peligrosas o los problemas y lo pueda desmontar de forma correcta. Esto es importante. Responsabilizarse de la organización de la gestión de los residuos. Conoceréis sistemas integrados de gestión. La disposición financiera modifica una legislación específicamente de vuestra. Pues de aceites, de pilas y baterías, de lámparas, de ambilamp o de estos de… Estos son sistemas de entrada de gestión. Lo que hacen los fabricantes lo que hacen es financiar. Se unen en una asociación o en una fundación. Y regulan, entre todo, establecen los sistemas de recogida de los residuos que ellos ponen en el mercado. ¿Vale? El último que ha salido es el de envases. El decreto de envases. Que establece la obligatoria a todo aquel que pone el envase en el mercado a establecer unos sistemas para la gestión de sus residuos. Si estamos en individual, colectivo, devolución y retorno, nos da opciones. Pero ya me preestablece, me dice ya, no te olvides de tu producto cuando sale de la tienda o de tu fárrica. Tienes responsabilidad hasta el final. Y eso ahora mismo en las industrias se está mostrando un revuelo serio. Para dar respuesta a lo que pone ahí los sistemas individuales o colectivos. Los IRAP o SCRAP. Que oiréis por ahí. ¿De acuerdo? Y esto está en proceso de, como decir, esto establece el marco general. Y luego habrá que ver la normativa específica. Como, por ejemplo, el de envases. Como, por ejemplo, el de pilas. Como, por ejemplo, el de aparatos eléctricos y electrónicos. Están surgiendo. ¿Vale? El tema del plástico. Aquí lo que hace básicamente es transponer la directiva de plásticos que ha comentado Azmolea que es cargarita. Aquí hay unas prohibiciones al uso de determinados productos de plástico. Establece criterios para reducir dicho consumo. Y establece objetivos de recogida separada de los residuos. Desde botellas de plástico, etc. Estas obligaciones de información son las obligaciones que el productor de residuos, de alguna forma, tiene que generar. En vuestro caso, estincereis unas obligaciones de información sobre las actuaciones que desarrolla en relación a los residuos a la comunidad autónoma. Que luego veremos. Y aquí está hablando de la obligación de llevanza de registro de producción y gestión de residuos. Memorias anuales, archivos y el ESIR, sistema electrónico de gestión de residuos. Es decir, la plataforma a través de la cual yo voy a gestionar hacia el exterior los residuos que genero. El País Vasco era el IKS y ahora ya se va a hacer a nivel nacional con el ESIR y con los problemas que también está llevando su implantación. Medidas fiscales de incentivo de economía circular, los que hemos visto. El tema son los contaminados. Aparece el comentario de las descontaminaciones voluntarias. Aparece un inventario estatal. Pero, como comentaba, aquí ya tenemos nuestro desarrollo. En principio, no nos aporta nada más de aquello que estemos haciendo ya. Pues aquí lo que viene a decir es que se informará a los ayuntamientos de esas descontaminaciones voluntarias que se han producido para tenerlas en cuenta en el desarrollo urbanístico, en la normativa urbanística. Luego, unas cuestiones responsabilidades a la vigilancia y control. Y, en principio, es el contenido, vamos a decir, la estructura y el contenido de la ley. ¿Qué más tiene? Pues tiene, es un mogollón de normativa o de ley. De articulado, no, de disposiciones. A partir del artículo 18 nos aparecen 22 disposiciones adicionales, 11 transitorias, 2 derogatorias, 13 finales. Es una puta locura. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido es traer un poco a aquellas que, de alguna forma, pueden ser de interés en este foro. Es una opción de la declaración de utilidad pública de instalaciones de gestión. Nos prevé, que va a haber, ya nos avisa, a lo largo, que va a haber desarrollo normativo de nuevos materiales. Responsabilidad ampliada del concepto que hemos hablado antes, relacionados con destiles, muebles y enseres, plásticos de uso agrarios, residuos sanitarios y de ordenanzas locales. Son ámbitos que van a tener su propio sistema, podríamos decir, de responsabilidad ampliada del productor. Y ahí, de alguna forma, nos puede tocar, porque, de alguna forma, esos sistemas van a tener que llegar a un acuerdo con las administraciones locales, en algunos casos, para gestionar los residuos en los cuales se genere su producto. ¿De acuerdo? Por ahí nos puede tocar. La disposición nacional, esto volverá a salir también, nos indica que la administración local adaptará los contratos de prestaciones, de servicios, obras, para los servicios de recogida y tratamiento de residuos, para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones que aparezcan esta ley. Claro, antes teníamos una estructura, un régimen de funcionamiento que ahora me cambia la ley y me establece nuevas obligaciones. Si muchas de esas obligaciones las estoy dando cumplimiento a través de una contratación con una empresa externa, que está regulada, entiendo, bajo un contrato, un convenio o algo así, tendré que adaptar esa relación que tengo con esa empresa a lo que nos dice la nueva legislación. ¿Vale? La disposición final primera modifica una legislación específicamente vuestra, bueno, vuestra, sí, de haciendas locales en relación a que permite que se genere una ordenanza que bonifique el 95% de las tasas relacionadas con la gestión de residuos a aquellas empresas que estén relacionadas con el tema de residuos alimentarios y establezcan actuaciones o medidas para reducir su generación con empresas de economía social. ¿Vale? Prevé esa opción de que bonifiquemos la tasa hasta el 95%. Y tenemos que aprobar las ordenanzas relativas a la gestión de residuos que dé cumplimiento a esta ley. ¿Vale? No pone plazos, es a partir de la entrada de vigor tenemos que generar estas ordenanzas. ¿Que no tengo ordenanzas? Se aplicará la normativa de la Comunidad Autónoma. ¿De acuerdo? Aquí pone plazos de trabajo de lluvia, vamos a ver. Al final se va a presentar una serie de actuaciones que tiene previsto, que se entiende que se pueden ir desarrollando y que van a tratar de dar respuesta a las necesidades que surgen de esta legislación. ¿Vale? Eso se comentará al final. Tenemos más cosas, tenemos alexos. ¿Vale? Al final, alexos en los que nos da información de muchas cosas. No vamos a entrar a ello. Los residuos, opciones de valorización, cuáles son productos de plástico de un solo uso. Ejemplos, si no sabemos lo que son de instrumentos económicos. Ejemplos de medidas de prevención. Nos da información para que yo de alguna forma pueda utilizar para elaborar y dar cumplimiento a las obligaciones a las que estoy sometido. ¿Vale? No entiendo que tienen la presentación. ¿No? ¿Entienden? Todavía no la tendrán. Quiero decir que están todos con el vínculo. Ahí donde aparece el enlace es el vínculo al anexo 4. Están vinculados a cada uno de los elementos. Y eso a lo largo de la presentación. Bien, bueno, ya se ha comentado que transpone dos directivas. Es decir, que todo lo que se está estableciendo en la legislación transpone e introduce criterios y requisitos que vienen de la Unión Europea. ¿Vale? De la Unión Europea y básicamente de estas dos directivas, la marco de residuos y la específica de productos de plástico. Y lo que comentaba antes, lo que hace es, Borrón y Conta Nueva, derogar la legislación anterior. Era la del 2011, los residuos y los contaminados. Anteriormente había otra del 98. Esta legislación está teniendo una evolución rápida. Si tenemos en cuenta que la primera fue la del 75 de residuos óleos urbanos. Luego fue la del 98. Ahora esta del 2011. Y ahora esta del 22. El reglamento del 833 que desarrolla la ley 2086 de residuos tóxicos y peligrosos de 12. También la deroga. La orden MAM 304 listado en el cual aparecería el código LED. También el código LED y los listados de las operaciones. Los códigos D y R también aparecen en uno de los anexos de esta nueva ley. Y luego la orden que todavía es más antigua de caracterización de residuos tóxicos y peligrosos. Ha salido normativa específica que lo regula de acorde con la evolución de la técnica que hace necesario derogar esto. ¿Cuándo entró en vigor? Pues al día siguiente de su publicación. Las obligaciones que pone directamente sin plazo de ejecución podrían ser exigibles desde el 10 de abril. ¿Vale? Excepto para el tema fiscal. ¿Cuál es el tema fiscal? El vercedero y el impuesto de plásticos. Estos entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Y ya en febrero tuvimos noticias de a un cliente que le habían parado una mercancía en la aduana porque no había declarado el plástico que traían los materiales que importaban. O sea que se está aplicando. Pero esto en el mundo industrial sí está generando dificultades y problemas. Bien. Este es el concepto. ¿Qué pretende? Regular el régimen jurídico de la apuesta en el mercado de productos relacionados con su impacto en el momento en que se convierten en residuos. Establecer el régimen para prevenir, producir y gestionar los residuos y los instrumentos económicos. Y luego lo de suelos contaminados. Bueno, por lo que hemos ido hablando. Novedades. Las restricciones que establece a plásticos de un solo uso. En algún caso se prohibió. El tema de responsabilidad ampliada del productor del residuo. Hasta ahora no estaba tan regulado o tan paraguas o tan marco como dice esta regulación. Las medidas fiscales. Esto va a ser una de las importantes. Los envases de plástico no reutilizables y los depósitos de residuos en vertedero. El impuesto de envases plásticos no reutilizables lo que grava es el no uso de plástico reciclable. Hay que pagar 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclable y no reutilizable que introduzca en el mercado. El tema de los suelos en relación a inventario de descontaminaciones voluntarias. Y el tema del régimen de inspección y sancionados. Que en vuestro caso al final es limitarse en la medida de vuestras competencias. Tenéis la potestad de inspeccionar y sancionar. Que estarán reguladas a través de las correspondientes ordenanzas. Básicamente. Bien. Vamos a ir de arriba. ¿Qué pretendemos con esta legislación? Hay más objetivos. Aquí tengo apuntado si hay más objetivos. Pero bueno. Los que hemos considerado que son relevantes. Son relacionados con la prevención. Para 2025. Generar. Un 13%. Menos en relación a los generados en el 2010. Y en el 2030. Un 15 respecto al 2010. ¿Vale? Aquí hay otra historia. El método de cálculo de los residuos y tal. Pues bueno. Hay normativa de la Unión Europea que establece las metodologías para su cálculo. En relación a los alimentarios. Que hemos comentado que es una. Uno de los ámbitos en los cuales se ha hecho especial hincapié. Tener en cuenta que es una legislación marco general. Y me regula específicamente como residuos alimentarios. Eso a mi entender me hace ver que bueno. Que le quieren dar un peso. No han esperado a un desarrollo normativo. Sino que ya lo regulan desde la normativa madre o marco. O marco. Pretenden reducir el 50% de los residuos alimentarios per cápita. En venta minorista y de los consumidores. Y el 20% de las pérdidas de alimentos en todo lo que es la industria alimentaria. Desde producción, consumo. Para el 2030 en relación al 2020. Yo ahora mismo no sé las cifras que hay. No sé si estamos cerca o lejos de esto. Lo que me parece que es poco tiempo. No sé. Los residuos municipales para el 2035 reducir un 50% en peso el total de los residuos municipales generados que han de ser recogidos separadamente. No reducir. Sino la mitad de los generados han de ser recogidos separadamente. Luego hay más objetivos. Que no he metido. De preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales. Pues para el 2035 el 65%. Objetivos de preparación para la reutilización y de no peligrosos. De construcción. Ahí no hay cambio. Se mantiene lo anterior el 70%. Y bueno. Las demás ya son muy específicas que no vamos a dar más información que nos malea. Con las botellas de plástico en peso. Reducir un 90% en peso en el 2029. Llegar a la recogida separada del 90% en el 2029. Y aquí nos dice. Si no se cumplen los objetivos en el 2023 o el 2027. Van a obligar a establecer un sistema de depósito de volución y retorno. Pues es algo que no afecta. Yo creo que la prestación. Es más. Al que pone en el mercado este tipo de bases. ¿Qué es el residuo? Definiciones. Vamos a la base. ¿De qué estamos hablando? La ley se llama de residuos. Y yo hago más. Lo de residuos. ¿Qué es el residuo? Esta definición es histórica. Aparecen todos los referentes legales que podáis utilizar. Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Eso es el residuo. Fácil de entender. Comerciales. He extraído aquella información que entiendo que vosotros podéis estar más cerca. Comerciales. Generados por la actividad propia del comercio. Al por mayor y al por menor. Restauración y bares. Oficinas y mercados. Y servicios. Similar a antes también. No me plantean nada. De competencia local. Los residuos gestionados. Lo veremos luego por entidades locales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5. Que hay que establece a los residuos domésticos. Como la principal competencia. Los residuos de competencia. ¿Cuáles son estos? Criterios generales. Los generados en los hogares. Sean peligrosos o no. También. También. Se puede considerar residuos domésticos. Los similares. A los generados en los hogares. En composición y cantidad. Generados en servicios e industrias. Pero que no se generen por la actividad propia del servicio de la industria. O sea. De una industria alimentaria que no me saquen sus residuos. Como domésticos. No es que es igual que de la casa. No. Ese se genera debido a tu actividad. ¿Vale? No es un residuo doméstico. ¿De acuerdo? Y luego por lo que podamos generar en el hogar. Aceites. Aplatos eléctricos. Textil. Pilas. Acumuladores. Colchones. Residuos de la construcción. De obras menores. También se consideran domésticos. También son domésticos. Los que vienen de limpieza de vías públicas. Verdes. Recreativas. Playas. Los animales muertos. Y los vehículos abandonados. Aquí no ha habido grandes cambios. En cuanto al concepto de residuo doméstico. El único comentario y puntualización es que aquellos domésticos equipar, que generen las industrias que puedan ser equiparables a los generados en el hogar, si lo genera derivado de su actividad, no son domésticos. No son equiparables. Porque están derivados de su actividad industrial. ¿De acuerdo? Y ahora va y nos mete otro concepto. Residuos municipales. No nos mete mal lío. Ya valía, ¿no? Con residuos domésticos. Y ahora qué? Residuos municipales. Bueno, lo vemos luego. Ir al último punto. Esta clasificación o definición de residuo municipal no tiene efectos para determinar la competencia de los ayuntamientos. El único efecto que tiene es para contabilizaciones y valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de reutilización y reciclado. ¿Vale? Una cosa es la definición de residuo para dónde soy yo competente y tengo que actuar. Y otra cosa es qué información tengo que obtener para trasladar en las esterísticas. Y en este concepto, como residuo municipal, entran tanto los mezclados como de forma separada de origen doméstico, los mismos que hemos visto antes. Los residuos de forma separada, cuando sean similares en naturaleza y composición a los de origen doméstico, y lo que no son, no van a ser residuos municipales los que generen de agricultura, civilcultura, pesca, las fosas éticas, lodos de depuradora, vehículos al final, ni residuos de la construcción, que en el otro lado lo ponía como doméstico. ¿Vale? Una cosa es la competencia y otra cosa es la hora de cuantificación a la hora de establecer objetivos. ¿De acuerdo? Yo creo que genera lío o puede generar lío. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué competencias? Más que qué tenemos que hacer, ¿de qué soy capaz de hacer? ¿No? ¿La ley qué competencias me atribuye para, en relación a la gestión de residuos? Está recogido en el artículo 12.5, que es de donde nos manda la definición, de los puntos A y B. Aquí hay un matiz. Se distinguen aquellas competencias, sí o sí las tengo que hacer, de aquellas que tengo opción. Es potestativo. ¿Vale? Obligatorio. Todas las administraciones tienen la obligación de recoger, transportar y tratar los residuos domésticos, como lo diga la ordenanza. Para ello, podré disponer de puntos limpios o puntos de entrega alternativos. Esto es una novedad en relación a la legislación anterior. ¿Vale? Y aquí aparecen los programas. Aprobar programas de gestión de residuos para entidades locales con una población superior a 5.000. Lógicamente, aquí cada uno no va a hacer la guerra por su cuenta. Sabemos que por arriba hay planes de gestión, hay planes estatales, hay planes autonómicos, hay planes forales. Pues el ayuntamiento, de alguna forma, tendrá que seguir la línea o los criterios que, de alguna forma, nos marquen desde arriba. ¿Vale? Entonces, si tengo una población superior a 5.000, estoy obligado a tener un programa de gestión de residuos. Luego, tengo la obligación de recopilar la información necesaria para verificar ese cumplimiento de obligaciones que hemos dicho, de cantidad de residuos retirados, reciclados, gestionados. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es establecer la sistemática y obtener los datos que luego voy a trasladar al ámbito superior, a las comunidades autónomas. Módulos de recogida, instrumentos de gestión, cantidad de recogidas. Ese es otro deber que tengo. Y vigilar la correcta gestión de los residuos. Incluso sanción en aquellos residuos que son de mi competencia. Bien, autativo. Podrán. La ley habla, en algún caso, lo dice de potestativo. O potestativamente podrán. Entonces, nos da opción. Así. Bueno. Elaborar estrategias de economía circular. Aquí ya entra el concepto de economía circular. Y habla de estrategia de una adaptación a medio o largo plazo. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Estrategia circular, programas de prevención. En principio, eso es optativo. Y para las entidades locales con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes, programas de gestión. Los menos de 5.000 lo pueden hacer potestativamente programas de gestión de residuos. No están obligados. La obligación es para los superiores a 5.000. Y la estrategia de economía y programas de prevención es potestativo. ¿De acuerdo? Podrán también, al final, en función de cómo regule, las capacidades que tenga y la problemática que pueda tener yo en el municipio. Depende de mis características, de mis estructuras de residuos que se genere. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establecen sus respectivas ordenanzas. Podrá imponer la incorporación obligatoria a los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos. Anteriormente existía un requisito en el cual decía que para los residuos no peligrosos, si la cantidad o características de los residuos que generaba un productor de privado provocaba o ponía dificultades al sistema de gestión municipal, el alentamiento le podía denegar la recogida. Y búscate la vida. Aquí lo que está diciendo es que, lo mismo, bueno, de lo contrario, podrá establecer un sistema para imponer a determinados productores a que utilice la recogida de residuos local para su gestión. Podrá obligar a los poseedores de residuos peligrosos domésticos a dotar medidas para reducir dichas características o que los depositen en una forma determinada. Es decir, regular la recogida de residuos peligrosos domésticos. Lo pueden hacer, como hasta ahora, ellos directamente, contratar a una empresa externa, hacerlo de forma mancomunada, con varias entidades locales, de eso seguimos el criterio actual. Declarar el servicio público algunas de las operaciones de gestión, de la forma que eso le da un valor añadido o un rango de fuerza mayor a esa actuación en concreto que es declarada servicio público, ¿vale? En la medida de las características o condiciones, podrá declarar como servicio público algunas actuaciones relacionadas con la gestión de residuos. Bien, primer elemento, bueno, segundo, hemos hablado de los programas. Bueno, volveremos a hablar. Costes de gestión. Todo esto cuesta dinero. Algo ya se cobra ahora, ¿no? Si hay una tasa de recogida de basuras y tal. Ahora tendremos que verificar si los criterios para establecer esa tasa y lo que nosotros hemos establecido cumple estos criterios. La norma me obliga en tres años a establecer una tasa. O en su caso, una prestación patrimonial de carácter público, no tributaria. Yo ahí en estos conceptos me pierdo, ¿vale? Que permita, pero ¿qué tengo que conseguir con esa recaudación de esa tasa? ¿Puedo implantar un sistema de pago por generación? Me entiendo que en función, no sé si de las características o de las cantidades, podré establecer distintos precios o distintas tasas. Con esa tasa tiene que reflejar o tiene que cubrir el coste real, directo o indirecto, de todas las operaciones de gestión de los residuos que estoy recogiendo. ¿Vale? Pero no solo la recogida de residuos, sino también la vigilancia de esas operaciones y el tratamiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos. Estamos teniendo, como en todos los sectores, una visión a largo plazo. Posibles campañas de comunicación que quiera hacer. Y también tendrá que considerar, he comentado antes, que dentro de la aplicación de sistemas internados de gestión o responsabilidad ampliada del productor, en algún caso va a tener que llegar a acuerdo esos sistemas de responsabilidad colectiva o individual con determinados municipios para recoger esos residuos. Eso va a superar un ingreso. Habrá que considerarlos también. Y luego da opciones a posibles particularidades. Incentivar la recogida separada en vivienda vacacional, aquel que tenga problemas o opciones. Bajar la tasa en caso de que sea compostaje doméstico. Eso creo que ahora ya también se hace. Reducir, en caso de participación en recogida separada. Es decir, si el productor participa en un sistema de recogida separada para volver a utilizar, tener una reducción o reciclar, se le podrá reducir el precio. Y el tema social. Considerar parte de la sociedad el riesgo de excursión social para reducir esos costes. Es algo que, de alguna forma, sale en distintos puntos de la legislación. Esas tasas las voy a tener que comunicar a la Comunidad Autónoma y voy a tener que justificar los cálculos en base a los cuales se ha establecido esa tasa, teniendo en cuenta los criterios que hemos comentado antes. Programas de prevención. Hemos dicho que era potestativo. Las medidas que pueden contener un plan de prevención están recogidas en el artículo 18. No vamos a entrar en saber qué están ahí. Al final, es el desarrollo de una serie de actuaciones cuyo objetivo último es evitar la generación de residuos. ¿Vale? Ejemplos tenemos tanto en el artículo 18.1 como en uno de los anexos. Vuelve a salir el tema de residuos alimentarios. Caso me pide que en ese programa de prevención, si voy a hacer algo con los alimentarios, lo delimite específicamente. Programas específicos para la prevención de residuos alimentarios. Medidas de reducción del consumo de plásticos de un solo uso. Habrá que ver de dónde partimos, cuáles son los objetivos que tengo y de qué manera voy a conseguir esos objetivos. Bien, a través de instrumentos económicos o medidas de prevención. ¿Vale? Puede estar dentro del plan de gestión de residuos. Bueno, aquí ya la manera, pues cada uno lo que entienda. Dentro del plan de gestión, una parte que sea plan de prevención y luego plan de gestión. Eso sí, cada seis años hay que evaluar su funcionamiento. Si se han cumplido los objetivos, si hay que corregir, establecer indicadores. Siempre, y ahora en toda actuación que desarrolle dentro, en este caso en el que estamos, de la gestión ambiental, toda actuación que yo desarrolle tiene que ser capaz de ser medida para valorar si efectivamente he cumplido lo que yo he previsto o no. Ejemplos de medidas de prevención en el artículo 18.1. Bueno, esta ya es conocida, la de las garras de agua en hostelería, en vez de botellas que presenten en agua no envasada de manera gratuita. Los de alimentación. Deberían tener una parte de su superficie destinada a alimentos a granel. Aquellos que tengan más de 400 metros, el 20% no debería tener embalaje primario. Para vosotros sí hay algo concreto. Para las administraciones públicas en general, hay que fomentar el consumo de agua potable en sus dependencias. ¿Cómo? Colocando fuentes o utilizando envases reutilizables. Hay que predicar con el ejemplo. ¿Vale? Y esta, bueno, la he puesto pues un poco curioso. Pero bueno, lo aparece en la ley. Se puede regular limitaciones para liberar globos de forma intencionada. Y de fumar en las playas. Es una medida de prevención para evitar que se generen, pues bueno, los microplásticos o la contaminación derivada de las colillas. Sin más. Pero son medidas optativas que se ponen ahí y que... Programas de gestión. Bueno, se podrá elaborar, hemos dicho, a aquellos que tengan más de 5.000 habitantes. Se puede hacer de forma individual, agrupada y siempre en coordinación con los planes de ámbito superior. Su contenido está en el anexo 7. No vamos a entrar. El contenido, básicamente, pues es lo que hemos comentado antes. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué medidas voy a planificar y voy a desarrollar para avanzar en la reutilización, reciclado, valorización? Y, finalmente, la reutilización. Ya sabéis que tenemos una jerarquía de gestión de residuos. Unos principios que hay que cumplir en cada actuación que desarrollemos en la gestión. priorizar siempre siguiendo esa jerarquía en la gestión de residuos. Y, como mínimo, cada seis años. Hay que revisar. No sé, cada seis. A mí me parece mucho. No sé, igual en la administración pública es normal. Es un rango de tiempo normal. Porque hay que mover muchas cosas, ¿no? Pero, bueno. Mínimo cada seis años. Aquí nos aparecen los distintos programas que ya están aprobados. ¿Vale? Hemos llegado desde el estatal. Tenemos un programa estatal de prevención. Que acaba en el 20. Acaba en el 20. Uno de gestión de residuos del 22. Y otro anterior, integral de residuos. Que necesitan actualización. Aquí estamos un poquito más actualizados. Tenemos un programa autonómico, bueno, el programa de marco ambiental. Y luego el plan de prevención y gestión de residuos. Que tiene como plazo temporal el 2030. Por territorios históricos, cada territorio tiene el suyo. El de Vizcaya creo que está en proceso de aprobación. Pero, bueno. Tenemos tres planes con objetivos a 2030. Ya no ha bajado más. Así hay comunidades, mancomunidades, o cuadrillas, o órganos que puedan tener sus propios planes de gestión de residuos. Medidas e instrumentos económicos. Bien. El primero es el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable. Esto a quién les da aplicación. Digo, para que tengamos una idea. Una idea mínima, aunque no lo sea así muy directamente de aplicación. A ver, esto es de aplicación a los fabricantes, a los adquirentes intracomunitarios y a los importadores de envases de plástico no reutilizable. Está grabado con 0,45 euros por kilo de plástico no reciclable que lleve ese envase. El fabricante, pues bueno, en función de lo que él fabrique, pagará su impuesto y luego ya lo pasará al que le compre a nivel nacional. A los adquirentes intracomunitarios. El que adquire, yo que compro a un francés, pero no es material de envase, es el envase. El que compre, pues una caja con cinco bidones de 25 litros de un aceite, un palet. Ese envase de plástico de esos bidones hay que declararlo. El envase, ¿vale? Entonces, es el que le importa, el que tiene que declararlo. Para eso, hay unas obligaciones de registro, en la Diputación Foral de Ipuzcoa. Hay unas obligaciones contables de llevar una contabilidad, sobre todo el fabricante, del material de plástico que está fabricando. Y hay unas obligaciones de pago trimestrales, en función, igual que el IVA. ¿Vale? O sea, al final es una obligación fiscal que obliga y que lleva a una complejidad documental dentro de las organizaciones. Aquí, en el País Vasco, las diputaciones forales ya han regulado. Ya tenemos órdenes forales que establecen los criterios para inscribir en el registro, los formatos para hacer las declaraciones de residuos y los formatos de los libros contables que tengo que obligación de llevar. ¿De acuerdo? Ha tardado un poco porque esto va a tener que pasar por el concierto económico, derivado del concierto económico, el acuerdo entre el Estado y las diputaciones forales. Pues un coste, 0,45 euros por kilo de plástico no reciclable y no reutilizable que pongamos en el mercado. Luego, el depósito de residuos. En vertedero, incineración y coincineración. Al final, esto es un impuesto en el cual se han establecido unas cuotas para, en función del tipo de residuos y el tipo de vertedero o actuación de coincineración que se vaya a realizar, pues hay que pagar. Hay que pagar. El sujeto pasivo es el que realiza el vertedero, podríamos decir. Otro criterio que tenemos que introducir en nuestras regulaciones. En este caso, no deja de ser un instrumento económico, también es una medida de prevención. El introducir criterios de compra verde en la contratación de compra pública. Teniendo en cuenta que estamos hablando, aquí se refiere a los criterios relacionados con la economía circular. Aquellos que permiten, pues, alargar la vida de los materiales, el que sea reutilizable, el que sea reciclable. Incluir esos criterios en los pliegos o en los criterios de compra pública. Da ejemplos, ¿no? El promocional, el uso de productos de alta durabilidad, reutilizables, reparables o fácilmente reciclables. O productos que vengan de residuos o subproductos. El tema de etiquetas, el fomentar el que tenga etiqueta ecológica. Ya sabemos que en Euskadi tenemos un programa de contratación verde a 2030 y que en el artículo 84 de la ley 20 de Administración Ambiental ya preveía esta obligatoriedad de instalar o establecer criterios de compra pública verde. Una novedad, antes hemos hablado, que hay que actualizar o hay que adecuar los contratos de recogida y gestión de residuos a las nuevas obligaciones establecidas en la legislación. Hay que incluir un apartado más en el cual el contratista se comprometa a realizar labores de formación y sensibilización dirigidas a la población relacionadas con la correcta separación de residuos, la correcta gestión de los mismos. No dice más, dice el contenido y qué, pues bueno, eso en cada caso habrá que desarrollarlo. Aquí tenéis, bueno, a título de ejemplo, la cuota íntegra del impuesto del depósito de residuos de mercedero. Está establecido en la propia ley, en el artículo 93. Y es lo que ahora mismo está en un proceso de revisión o de análisis entre diputaciones, gobierno vasco, porque aquí ahí entran las competencias particulares de la Comisión Autónoma del País Vasco. No sé, si vamos a incineración de residuos municipales, los residuos 20 euros tonelada y los rechazos 15. Otro residuo, 7 euros tonelada. Si vamos a vertedero, los municipales 40 euros tonelada y los rechazos de residuos municipales 30 euros tonelada. Bueno, que están establecidos en el artículo 93. Y esto no es exigible desde abril del 22, sino que entró en vigor en enero del 23. Tema alimentario. Como he dicho, es un residuo específico que tiene su regulación concreta. Debe estar recogido de forma específica tanto en los programas estatales como autonómicos. A nivel local, ¿qué tenemos que hacer? Me dice que podremos favorecer la reducción de la regeneración con colaboraciones, convenios, acuerdos con los establecimientos que generan este tipo de residuos. Que normalmente van a ser restauración y distribución de alimentos. Para ello se podrán considerar las medidas tomadas en los programas nacionales y autonómicos. Una de las vías de salida a estos residuos alimentarios y reducción de su salida como residuo es el aprovechamiento de los mismos en personas de difícil inclusión social o personas necesitadas. Entonces, en la medida en que el establecimiento alimentario o de restauración tenga acuerdos o desarrolle actuaciones que vayan a promover o a favorecer a entidades de economía social, pues permite que los ayuntamientos lo bonifiquen hasta con un 95% de la tasa de gestión de residuos. Aquí se abre un abanico de actuaciones a desarrollar con los residuos alimentarios. Los restaurantes y los restaurantes que hacen ese tipo de actuaciones sin tener esta regulación. Pero bueno, es un objetivo, un ámbito concreto de actuación desde el punto de vista de la ley de residuos. A ver qué obligación es o qué nos regula en relación a la producción y gestión de residuos. Primera obligación para el que lo genera, para el productor. ¿Cuál es su primera obligación? Separar adecuadamente, ¿no? En origen. Es decir, que no me dé todo mezclado. En medida en que pueda, separar en origen y entregarlo según yo lo establezca en la ordenanza. Según lo del sistema de recogida separada que pueda tener. Con los residuos comerciales, separar en origen y gestionarlos. Acreditar su correcta gestión ante la identidad local. Su correcta gestión ante el congesto de autorizado. O pueda acogerse al sistema público si dicho sistema lo permite. Y cumpliendo lo que regula la ordenanza. O sea, en principio, los residuos no peligrosos comerciales tendrán su vía de gestión. Pero si la ordenanza permite que sea gestionado por la vía pública, pues deberá cumplir dicha ordenanza. ¿Qué pasa si no cumplen? Si el que tiene que cumplir una determinada obligación en la gestión de residuos, incumple. En la gestión de residuos comerciales no peligrosos. Entonces, asumimos subsidiariamente la gestión de ese residuo. La identidad local lo recoge y lo gestiona. Y lo que podrá hacer luego es repercutir lo que haya costado esa gestión al que ha incumplido. Con el costo real. Más posibles responsabilidades. Pero tenemos la obligación subsidiaria de recogerlo. ¿Cuándo acaba la responsabilidad del productor? Cuando ahora haya entregado de los residuos domésticos y los no peligrosos, acabará su responsabilidad en el momento en que entregue a la entidad local cumpliendo lo establecido en la ordenanza. Aquí hay una diferencia que creo que luego… Ah, sí, luego está. ¿Para los peligrosos? Creo que había alguna pregunta. En principio, residuos domésticos peligrosos. Aquellos que podemos generar en el domicilio, envases contaminados, pinturas… En principio, no les será de aplicación las obligaciones relativas a los residuos peligrosos hasta que se estén entregados en el lugar en el que la entidad local lo haya establecido. ¿Vale? La entidad local tiene una sistemática para recoger residuos peligrosos y el residuo doméstico peligroso, a pesar de ser peligroso, no se le aplica en la legislación de peligrosos desde el momento de su generación en el caso del productor, sino, doméstico, sino desde el momento en que éste lo deposita cumpliendo las ordenanzas municipales. ¿Vale? Y si están mezclados, no se les aplica lo de residuos peligrosos. Luego, aquí pone otro tema. Los residuos de competencia local no requieren entregar al productor inicial de la acreditación documental de entrega a empresa autorizada. Para el resto, sí. El productor, imaginaos, industrial, que gestiona un residuo peligroso con un gestor autorizado, no le vale con entregar a un recogedor que se lo lleva. Debe conseguir un certificado o una evidencia de que ese residuo ha sido gestionado finalmente y ha tenido un tratamiento final con un gestor determinado. ¿Vale? Esa obligación aquí desaparece. ¿Vale? No requiere que yo, en entidad local, entregue al productor inicial una evidencia de que he gestionado correctamente ese residuo, que he entregado a una empresa autorizada. ¿Vale? O sea, esa obligación general que pone para todo productor de residuos peligrosos, en este caso, no les da aplicación. A, residuo peligroso, doméstico peligroso, gestionado por una entidad local. Bien. Siguiente novedad o plazos. Hay una planificación en cuanto a plazos para establecer sistemas de recogida separada. ¿Vale? Que yo, comparando con lo que tengo en casa, pues creo que ya cumplimos todo. Pero bueno, en principio, desde ya, papel, metales, plástico y vidrio. Eso tiene que haber recogida separada. Los bioresiduos de origen doméstico. Estamos en lo rádico. Entiendo yo. Antes de 22, para las entidades locales con población de derecho superior a 5.000. Ya deberían tener, antes del 30 de junio. Recordad que esto salió en abril del 22. Esto se establece en junio. Y el resto para el 23. Se entiende recogidas separadas. La separación y el reciclado en origen mediante compostaje. O sea, en teoría ya deberíamos tener un sistema de gestión de residuos ránicos. Y para el 24, tenemos año y medio, el resto de residuos. Testiles, aceites, peligrosos, voluminosos y otros que puedan venir desarrollados reglamentariamente. No sé cuál será el criterio general. Pero en mi caso, esto se está haciendo. Ya, ahora. También habla de qué sistema ponemos de recogida. De qué manera o por cuál tiramos. La ley, bueno, prioriza o establece que son, sí, que se tengan en cuenta o que se deben priorizar los más eficientes. Y pone como ejemplos el puesta a puerta y el uso de contenedores cerrados o inteligentes. En un primer momento, en el borrador, estaba solo el puesta a puerta. En el trámite parlamentario se metió el uso de contenedores cerrados o inteligentes. Que garanticen ratios de recogida similares. No obliga, eh, a poner, eh. Yo creo que al final aquí lo que habrá que justificar siempre son los ratios de recogida. A ver cuál es el más eficiente en cada caso. Otra. Claro, podemos empezar a recoger los residuos orgánicos. Pero hasta qué punto esos residuos son válidos, son correctos. Cuando, qué criterios tengo para que se puedan ser utilizados correctamente para composto, para esos usos que le voy a hablar después. Para ello, nos establece que tenemos que tener mecanismos de control que nos permita detectar impropios, es decir, residuos que no deberían ir ahí. ¿Cómo? Pues mediante caracterizaciones, inspecciones, controles periódicos de las recogidas de, en este caso, de los bioresiduos o los residuos orgánicos. Hay unos límites. Se permite el 20% de impropios para 2022. Y el 15% desde 2027. Entonces, tendré que establecer o disponer de un sistema de control de impropios y evidenciar que cumplo estos porcentajes. Bueno, en relación a los bioresiduos, dos cuestiones. Que las entidades locales están obligadas a establecer sistemas para separar y reciclarlos en origen. Bien, mediante un compostaje doméstico o colectivo o comunitario. Bien, fijarse especialmente en las poblaciones de menos de mil habitantes. Y no solo recogerlos, sino también gestionarlos de forma que se pueda conseguir un aprovechamiento del mismo a través del compostaje o digestión en aeróbica. Y evitando que se mezclen. Debe permitir, o puede, puede recoger a la vez de residuos orgánicos, residuos de envase. De estos biodegradables, entiendo que serán, que cumplan la norma europea EN 13432 barra 2000. Se podrá recoger conjuntamente con los bioresiduos, los residuos de envase y otros residuos de plástico compostable. Que cumplan con los requisitos de una norma determinada. Eso lo tiene que acreditar el propio envase. Siempre que la instalación que tengamos nosotros de tratamiento biológico de esos residuos permita o cumpla lo establecido en estas normas. Y caso de que no sea posible, pues bueno, tendrá que informar si hay que separar o no este tipo de envases o no. Hay que tener en cuenta los residuos que me depositan, como la capacidad que tengo yo de, en función de la instalación que tenga, de gestionar estos residuos de envase. La ley prevé que las instalaciones de compostaje se desarrollarán reglamentariamente cuando no requieren ningún tipo de autorización. Pero bueno, aquí en el Pesasco tenemos ya un decreto que regula todo el tema de instalaciones de compostaje, régimen jurídico, de las actividades de compostaje comunitario. ¿Vale? Claro, ¿para qué hacemos compost? Para volver a utilizar. Para volver a utilizar como abono o como fertilizante y tal. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos pasando el concepto de un residuo a producto. Estamos cambiando el concepto o el carácter de esa materia. Entonces, para aplicar, para hacer ese traslado correctamente, se aplican los criterios establecidos en el reglamento este europeo. ¿Vale? Y luego, una vez que ya tengo el composto, ya tengo el material generado del compostaje, habrá que promocionar su uso y su utilización. Jardinería, básicamente, agricultura, ganadería, etcétera. Entonces, junto con el alimentario, otro de los residuos para los cuales hay un desarrollo un poco avanzado. Con la construcción y demolición. Bien, aquí tenemos un decreto de residuos de la construcción y demolición. Bien, aquí esta legislación, lo que establece en su artículo 30, es que desde ya, que se clasifiquen las fracciones de RCD en los materiales que tenéis ahí. Que son madera, minerales, metales, vidrio, plástico y eso. Tengo entendido que el del País Vasco no, el yeso no ocurre. ¿No? No. Bueno, pues ya se ha incluido ahora el yeso también de separarlo. Y otros elementos que puedan ser reutilizados. Tejas, sanitarios, o sea, que no están rotos y se pueden volver a utilizar. O sea, ya estamos metiendo en este apartado también la reutilización. Y, lógicamente, ahí mismo la obra. No vamos a hacer traslado a otro sitio. Preferiblemente que sea esta separación y clasificación en la obra. A partir de 24, el párrafo superior es para residuos de la construcción. El siguiente apartado es para la demolición. Son dos conceptos distintos. La demolición se hará de forma selectiva. Cumpliéndolos, la separación y recogida de las fracciones que hemos comentado. Y me pide un estudio que previamente identifique qué voy a generar y qué cantidades. Y se prevé, todavía no. Pero, a futuro, el que se establezca la obligación de tener libros digitales de materiales empleados en nuevas obras de construcción. En la cual aparezcan detallados los distintos tipos de materiales. Y un avance más. Si es de ley de residuos. Pero, aplicando ese criterio de prevención, aquí me dice también que se establecerán requisitos de codiseño en los proyectos de construcción y edificación. De forma que, ya, de manera inicial, se tengan en cuenta criterios ambientales. Si se evite la generación o, en caso de que se generen residuos, pueda tener un aprovechamiento. Esto, de alguna forma, habrá que ponerlo en consonancia con el decreto de residuos de la construcción que tenemos aquí en el País Vasco. Bueno, voy a aparecer una serie aquí de obligaciones. Salteadas. Pero, bueno, he comentado al principio que las entidades locales tienen la obligación de informar anualmente. Entiendo, a la comunidad autónoma sobre la gestión realizada de los residuos que dependen de su competencia. Entonces, ¿qué información me está pidiendo o qué está estableciendo en este momento? ¿Infraestructuras disponibles? Tener en cuenta en infraestructuras disponibles entran también los puntos limpios, los puntos de recogida. Esos que pueden ser temporales, que pueden ser móviles. Esos también son parte de infraestructura disponible. Y, para cada uno de ellos, ¿qué recogido hay? ¿Cuánto y qué tipo de residuos? Con su caracterización periódica para verificar, bueno, en caso de bioresiduos, el cumplimiento de los impropios. ¿Y a dónde han ido? ¿Qué he hecho con ellos? Y, bueno, a la hora de la gestión de los residuos, siempre tener en cuenta los criterios de gestión. Siempre buscando valorización, reutilización, aprovechamiento de las sustancias contenidas en los residuos antes que la eliminación. Bueno, que si va a vertedero o a incineración, voy a tener un coste añadido. Bien. Entonces, anualmente es cuando hay que presentar esta información. Esto habrá que detallarlo. El contenido será determinado por las comunidades autónomas. Es un marco que avisa, oye, te va a quedar esto. Pero exige un desarrollo reglamentario por parte de, en este caso, las comunidades autónomas. ¿Suelos contaminados? Bien, como hemos comentado antes, no es relevante en este caso. Se pone como novedad el hecho de recuperar voluntariamente suelos contaminados. Y lo que dice es que se notificará a los ayuntamientos lo que se ha realizado para que se tenga en cuenta a las horas de planificación urbanística o lo que sea. Bueno, en principio, estamos cubiertos en este tema. En relación a la vigilancia. Bueno, las entidades podrán inspeccionar a los productores de residuos domésticos si están cumpliendo las ordenanzas en cuestión. En función de lo que diga la ordenanza, verificas si se paran correctamente los depósitos correctos en las ubicaciones establecidas, etc. Está calificado como inflación leve la entrega de residuos domésticos y comerciales no peligrosos cumpliendo lo establecido en la ordenanza. Nosotros podremos sancionar en supuestos de abandono, vertido o eliminación incontralados de residuos que me correspondan a mí, que nos correspondan a nosotros. ¿De acuerdo? Así como que entreguen sin cumplir las condiciones. Y también, además de detectar la inflación, el establecimiento de la correspondiente sanción. Bueno, y esto creo que ya hemos hablado. Contratos en vigor de las entidades locales. Adecuar los contratos que actualmente tenemos en relación con las actividades de recogida, tratamiento y gestión de residuos. Tenemos que adecuar a las obligaciones establecidas en esta legislación. Posibilidad de bonificación del 95% de la tasa a aquellos establecimientos o entidades que colaboren en la gestión de residuos con entidades de economía social. Y, en principio, tengo obligación de aprobar ordenanzas de gestión de residuos municipales. En caso de que no lo haga, o protestativo, en caso de que no lo haga, tendré que cumplir lo que establezca la comunidad autónoma. Ambiento. Es otra novedad importante y, bueno, que está metida aquí en la ley de residuos. Está metida en una disposición adicional. No está metida en el articulado y en una disposición adicional. Vuelvo a recordar que esto salió en abril del 22 y lo que hizo fue darnos un año para el 10 de abril del 23 para elaborar un censo que es público, o tiene que ser público, de instalaciones y emplazamientos con amianto, identificando qué instalaciones, edificios, áreas, tienen amianto. Y, a la vez que esa identificación, tengo que prever un calendario de retirada, que planifique la retirada de ese amianto. Este plan, o este censo, perdón, este censo y plan hay que enviarlo a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales, para su correcta gestión. Y, claro, lógicamente, dice, bueno, actúa primero sobre aquellos elementos que van a tener más riesgo. Bien sobre exposición a, están más fáciles de una exposición por parte de la población, o haya mayor cantidad, etcétera, en base a unos criterios determinados. Bueno, sabemos que detrás de todo esto hay una legislación específica de amianto, que regula específicamente la retirada y gestión de los residuos de amianto. Pueden hacerlo empresas autorizadas, que tienen que estar inscritas en un registro específico, hay que elaborar un plan de descontaminación, que tiene que ser aprobado por la Administración, y tiene una tramitación. Los trabajadores tienen que estar, tienen que tener una cualificación determinada, una vigilancia de las salud determinada, entonces, que no es ninguna chorrada. Hay que hacerlo cumpliendo la otra obligación, regulación paralela, que nos entraría de lleno en el momento en que tengamos que desmantelar una instalación con amianto. Plazo. Para el 2028, bueno, nos dice, aquellas de carácter público con mayor riesgo deberán ser gestionadas. Estaciones públicas de mayor riesgo. Mayor riesgo por riesgo de exposición a la gente, entiendo que por la cantidad también o por el estado en que esté el edificio, habrá que establecer unos criterios para priorizar sobre cuál es actual. Aquí, en su momento, ha habido actuaciones por parte de Ossalán, en la cual establece unos criterios de actuación, en relación al surgido a cuenta de esta legislación, a la elaboración del censo, del inventario, priorización y actuación. Muy bien. Resumen. Yo, antes de esto, es que… Se me ha olvidado meter una. No sé si os parecerán pocas, pero hay una más. En la disposición adicional decimonovena, en relación a los contratos de gestión de residuos textiles, nos establece una obligación de que la recogida, transporte y tratamiento de estos residuos sean con contratos de administración pública licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados. No sé qué implicaciones tiene eso, ¿eh? No soy administrativista, ¿eh? Pero, además, establece que al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, autorizadas para el tratamiento de residuos. De estos, ¿eh? De textiles. ¿De acuerdo? Y caso de que no vaya a este tipo de organizaciones, habrá que justificarlo el porqué. Digo precauciones que tenemos que tener. El hecho de que en la gestión, tratamiento y gestión de residuos textiles, un 50% del volumen debe estar atribuido a empresas de economía social. O centros especiales de empleo, o a este tipo, que sean gestores de este tipo de residuos. A través de contratos reservados. ¿Vale? Esto igual lo incluiré y te mandaré. ¿Vale? En principio no he sido capaz de detectar más. Pero, bueno, aquí va un resumen de lo que hemos hablado. Las cuatro ideas que entiendo que deberíamos quedarnos. Entidad local. ¿Qué obligaciones tengo? Si tengo más de 5.000, elaborar un programa de gestión de residuos. Programa de gestión. Una identificación de los residuos que tengo, de las instalaciones que tengo y de las necesidades de infraestructuras o de actuaciones que necesito desarrollar para garantizar una correcta gestión, cumpliendo lo que dice la legislación en relación a la separación, etcétera, de todos estos residuos. ¿Adaptar los contratos de prestación de servicios a lo que nos diga esta legislación? Eso también es un poco una derivada lógica, ¿eh? No me lo tienen que imponer. ¿Los criterios de contratación verde? Pero, en este caso, por lo menos que tengan un ámbito relacionado con la reducción. Durabilidad, etiquetado, reciclabilidad, etcétera. Criterios de ese tipo. Caso de que se incumplan residuos comerciales no peligrosos por un productor, se incumplan determinados elementos de su gestión, estoy obligado a gestionarlo y luego ya repercutiré contra el incumplidor. Separar y reciclar en origen los bioresiduos mediante compostaje, tanto doméstico como comunitario. Verificar la proporción de impropios que van en estos bioresiduos. Teníamos dos plazos, 30 y 35, no sé si eran 15 y 30, no sé. Establecer mecanismos y evitar que esos impropios no llegan a los porcentajes establecidos. Tenemos anualmente informar a la comunidad autónoma sobre, bueno, lo que me diga. Se supone que será, pues, cuántos residuos has generado, cómo los has gestionado, a dónde los has llevado, etcétera. La tasa de recogida y gestión, en principio, tenemos hasta el 25 para establecerla. Con el amianto, elaborar el censo, planificar su retirada, eso debería estar hecho, y gestionar aquellas de mayor riesgo para el 27. Gestionar, quiere decir, desmantelar las instalaciones, el contenido de amianto que tengas instalación. Los programas de prevención son opcionales. Si tengo menos de 5.000, opcionalmente, podré elaborar un programa de gestión o no. El tema de los globos, pues, no lo he puesto. Al final, es una medida de prevención, que, bueno, en principio no lo obliga, pero... A ver, como lo controlas también, pero bueno, y de fumar en las playas, ¿vale? Favorecer los residuos alimentarios, según los planes autonómicos, bueno, estableciendo, yo esto lo veo más, estableciendo acuerdos y convenios con establecimientos de hostelería y alimentarios del pueblo. Bonificar a aquellos que se apoyen en empresas de economía social para gestionar los residuos alimentarios. Y, bueno, adaptar los contratos, eso ya lo hemos visto. Plazos, ya lo hemos visto. En cuanto a la recogida selectiva. Entonces, hemos visto obligaciones. Ya lo que nos planifica la retirada selectiva de distintos residuos. Ya papel, metales, plástico y vidrio para junio de este año. Más de 5.000 los bioresiduos domésticos. Para fin de año, todo. El resto de población está bien con recogida selectiva. Para fin del año que viene, del 24, sistemas de recogida separada de textil, cocida, aceites, domésticos peligrosos, voluminosos y aquel otro que pueda haber un desarrollo reglamentario. Tenemos que estar atentos a posibles desarrollos de esta legislación. Esto no deja de ser. Para empezar a hablar, podríamos decir, ¿no? Y, por último, bioresiduos. Tengo que establecer mecanismos para controlar la proporción de impropios en este flujo de residuos. Un 20%. Un máximo de un 20 en el 22, un máximo de un 15 a partir del 27. Bueno, lo primero es que ricasco por la presentación. Yo creo que ha sido un buen resumen. Pero yo tengo varias preguntas. Algunas entiendo que igual no se pueden contestar todavía a día de hoy. La primera es un poco sobre la tasa de vertido. Has mencionado un poco la tasa de destino a vertedero. Vale. Esa tasa de 30 euros toneladas. El artículo 93. Sí, no sé exactamente el artículo, pero sí. La pregunta es básicamente cómo se va a calcular esa tasa. Porque se aplica desde el 1 de enero del 23. Pero, claro, nosotros los sistemas de recogida que tenemos en los ayuntamientos, mancomunidades, lo que sea, va a una planta previa donde se hace una clasificación. Y es esa planta la que destina posteriormente a vertedero. Entonces, bueno, ya has comentado que está habiendo reuniones entre el Gobierno vasco. Sí, eso. Pero sí que a los ayuntamientos nos falta información, desde luego, de cara a hacer una previsión de cuánto económicamente nos va a suponer esa tasa. Entonces, bueno, sí que agradeceríamos, bueno, pues en la medida de lo posible, que se nos informara cuando eso esté claro. Porque, claro, a nosotros los interventores e interventoras, de cara a hacer sus cálculos, pues nos piden una previsión. Y, claro, pues es sustancial. Ese nuevo impuesto, ¿vale? Ya, es ahí yo no te puedo contestar. Ya, ya me imaginaba, ¿eh? O sea, no, esta la lanzo a nivel general porque creo que es una preocupación que tenemos todos. Y, desde luego, los técnicos de Arava ayer tuvimos una reunión y salió este tema. Y, obviamente, sigue sin respuesta y es algo que preocupa y que nos influye de manera relevante, ¿vale? La segunda es con respecto al tema del amianto. Está claro lo que dice el artículo de la necesidad de hacer un censo y una planificación de desambientado, pero no especifica si debe ser este censo de abarcar las instalaciones públicas o privadas. Y nosotros, de cara a plantear las contrataciones que hay que llevar a cabo desde los ayuntamientos para dar respuesta a esto, claro, pues no es lo mismo pedirle a un tercero que tiene que hacer un censo de amiento de las infraestructuras y edificios públicos. O también deben, bueno, entrar los privados, lo cual, bueno, supone una complejidad bastante, bastante importante. Bueno, yo sigo, suelto todas y así ya luego si podéis respondéis y si no, pues no. Bueno, la siguiente es con el artículo 16.3 que una de las diapositivas aparecía, aparece que los pliegos de los servicios de recogida y tratamiento que liciten los ayuntamientos en el objeto del contrato debe contemplar la obligatoriedad de llevar a cabo campañas de sensibilización, información, claro. Esto, yo lo digo porque en mi caso uno de los ayuntamientos va a licitar ahora próximamente el servicio y la secretaria cuando yo le planteo este artículo tal y como se pone la ley lo que me dice es que, claro, las empresas del sector a las que van dirigidas esa licitación son empresas que se dedican, obviamente, al sector de la recogida de residuos. No son empresas que son expertas ni tienen conocimientos ni en comunicación ni en difusión ni en ese tipo de campañas. Entonces, lo que me plantea la secretaria es, bueno, pues que no sabe o no entiende mucho el sentido de ese artículo específico en el que obliga, porque eso supone que en los pliegos debemos incluir una cláusula que al licitador nos debe ofertar una campaña. Y claro, nos estamos dirigiendo a empresas que normalmente las del sector de recogida de residuos son empresas bastante grandes y se dedican a lo que se dedican y, desde luego, no es la comunicación uno de sus puntos fuertes. Entonces, lo que me planteaba la secretaria, con razón, bajo mi punto de vista, es, bueno, hacer campañas está bien, pero vamos a hacer campañas con el que sabe hacer campañas, ¿no? Vamos a licitar aparte o contratar aparte una campaña por parte del ayuntamiento. Entonces, la pregunta es, ¿daríamos respuesta a esa obligación si el ayuntamiento contrata aparte una campaña con quien sabe hacer campañas y no con una empresa de recogida de residuos? Yo lo digo ahí. Y la última es con respecto a la potestad sancionadora. Está claro que, bueno, pues hay una obligatoriedad de aprobar ordenanzas por parte de los ayuntamientos. En esas ordenanzas, bueno, estamos incluyendo regímenes sancionadores, pero la casuística que se nos da, por lo menos, a los municipios pequeños y de carácter rural, que, desgraciadamente, tenemos muchas incidencias de vertidos y demás, es que, en cuanto a la potestad sancionadora, claro, son municipios en los que no existe policía municipal. Entonces, se nos ha dado el caso que, incluso teniendo ordenanza, bueno, y nos aparece un vertido en el que, casualmente, podemos identificar por una etiqueta, por un, bueno, al posible o al presunto, bueno, infractor o infractora, pero, desde un punto de vista jurídico, nos dicen que eso no tiene ningún recorrido legal. O sea, podemos iniciar un expediente sancionador, pero, en pocas palabras, lo que nos dicen es que eso no va a ningún lado. Entonces, la pregunta es, ¿únicamente vale para, o sea, la única manera es que haya un acta de un policía municipal que pille al infractor? O, es que, si no, la potestad sancionadora, desde luego, los municipios en los que no hay policía y no se dedica a eso, pues… Eso pasará con otros ámbitos también. ¿El qué? Eso pasará con otros ámbitos también, ¿no? Sí, pero la secretaria a mí lo que nos dice es que eso no tiene recorrido legal. O sea, que una etiqueta en un vertido tal me dice, bueno, yo puedo iniciar, pero no va a ningún lado. Entonces, es saber si desde el punto de vista legal eso tiene recorrido o estábamos un poco perdiendo el tiempo. Porque ese problema, quiero decir, que ese problema pasará en otros ámbitos, no solo con una incorrecta gestión de residuos. El que barca tú no. Que ese problema ocurrirá en otros ámbitos municipales. Ah, sí, sí. Sí, pero bueno, en este específicamente, que se nos da mucho, pues creo que estamos ahí un poco limitados, básicamente. En este caso, no sé, nosotros en Abato Cierrena, cuando teníamos problemas de martederos incontrolados y así, nosotros tenemos policía municipal, pero nos pasaba un poco lo que estaba… Ay, perdón. Lo que estaba diciendo él de, pues cuando encuentras una factura o algo de un posible infractor, infractor, pues qué pasaba, ¿no? Y en nuestro caso nos lo investigaba la patrulla rural de la Archeína. No sé si… Y a través de ahí si tenía un fin feliz o un fin… Sí, sí, había casos que sí y había casos que no. Bien, yo voy a contestar a las dos últimas cosas. Bueno, voy a tratar de contestarte a lo que has dicho y luego Ana Rebate, técnica del servicio de residuos de llave, contestará a las dos primeras. Respecto a lo que has comentado de la formación y tal, yo ahí entiendo que una vía es que la empresa que se encarga de la gestión subcontrate la… esto es lo… es perfectamente posible hacerlo así, subcontrata la formación y ya está. Yo no me complicaría la vida sacando otro concurso o otra… La pregunta es si en vez de eso nosotros contratamos… A ver, yo pienso que es mejor hacer lo otro, ¿eh? Es mejor que la empresa que vais a contratar para gestionar, que además ella subcontrate a una de formación. Ya está. Pienso yo que es más fácil. Por una… A ver. Para que estén alineados… Es que no te oigo, no oigo nada. Luis, no se oye. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. No me he enterado lo que… Luis, Parcato, y Pini y Nicolabá. Si no te lo haces, el chico. No, no. Nada, Parcato, una solución que nosotros adoptamos es que establecemos en los pliegos que el 2% del contrato, total del contrato se va a dedicar a comunicación mediante dos vías. O contratan ellos directamente o nosotros nos guardamos la potestad de hacer la campaña, pero la pagan ellos, de ese 2%. También. Vamos, yo sí podría… Si te lo pueden subcontratar ellos, yo no me complicaría la vida. Veo más efectivo. Y luego, con respecto a lo del expediente sancionador, a ver, lo habéis intentado. ¿Y en qué ha acabado eso? Bueno, pues un poco aquí se ha ido del campo jurídico del ayuntamiento. No, pero la acción… Pero dice que no… Yo lo acabaría y le impondría la sanción. Luego ya veremos eso que recorrido tiene, si va a los tribunales. Pero yo me tiraría a sancionar por eso. Yo no… No, 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 no es por afán de recabadores, de ejemplaridad y de todo. Yo sí que acabaría el expediente y le impondría la sanción y ya veríamos si va al tribunal. ¿Y qué dice el juez? Entonces, como decía, para las otras dos preguntas, Ana Rebaño os contesta. Vale, una razón, un matiz respecto a lo que habéis hablado de las campañas de comunicación y sensibilización. Yo creo que lo que se pretende con esto es que la acción y la comunicación estén alineadas. Entonces, al final tiene bastante sentido que la empresa tenga algo que decir en esto, aunque subcontrate una empresa de comunicación, pero que esté bajo el amparo del mismo contrato. Además, en los pliegos vosotros podéis imponer las características o los requisitos mínimos que queréis de esa empresa de comunicación, con lo que está en vuestra mano toda esa parte también. ¿Vale? Yo sí que lo haría así, como dice José. Respecto al canon, esta respuesta va a ser un poco… Bueno, que no os voy a dar respuesta, pero por explicaros un poco estos temas fiscales, las competencias, ya sabéis cómo van, son por territorio histórico, por tanto, son las diputaciones, los departamentos de Hacienda de cada diputación, la que establece estos criterios concretos. De hecho, se está dando el caso de que hay cosas que no se están haciendo igual por territorio. Nosotros estamos por detrás para intentar armonizar, por tanto, las pegas, cosas que…, pues eso, dificultades, etcétera, por favor, transmitidnos, porque sí que se los trasladamos nosotros al órgano de coordinación tributaria, que es una mesa en la que están las tres diputaciones, la parte tributaria y también Gobierno vasco. ¿Vale? En ese sentido, trasladaremos, pero la responsabilidad última está en cada territorio histórico. Por tanto, ahí tendréis que…, os tocará insistir…, desde luego, os pasamos el contacto. Vale, eso por un lado. Respecto al amianto, esta es una duda bastante reiterada, si públicas o privadas. Hemos hecho la consulta al Ministerio. Al final, la disposición adicional es de una ley estatal y no podíamos responder directamente. El Ministerio nos ha dicho una cosa bastante clara. Son públicas y privadas, pero conociendo la casuística diferencial de estas últimas y que tienes que entrar en una propiedad privada y las dificultades que se están dando con ello, nos han dicho que esto de una manera más tranquila. Ahora bien, nadie ha dicho que no hay…, o sea, hay que hacerlo. El plazo se ha pasado ya y, como habéis visto, no ha pasado nada porque, evidentemente, el plazo no era realista en la ley y creo que todos somos conscientes de esto. Nosotros incluso también vamos un poco tarde, pero lo que vamos a hacer ya hemos lanzado un trabajo de contratación para dar unas directrices y unas herramientas de apoyo para la elaboración de estos censos. Y vamos a incluir también la parte privada. Entonces, nuestra idea es, antes de fin de año, trasladaros a todos los ayuntamientos esta guía con los criterios y las herramientas concretas. Estamos corriendo en ello porque sabemos que estáis nerviosos, lo cual es lógico. ¿O sea, la recomendación sería o puedo esperar a la comunicación? Yo os lo diría así. Como sabéis, hay asociaciones ecologistas que están… Presionando, sí. Nos ha llegado la carta… Lo que pone la ley. Sí, sí, sí. Ya, sí. Es lógico, ¿eh? Cada uno hace su trabajo, pero yo, sin decir a nadie que no haga, sí que os diría que esto está en marcha, que nos estamos dando bastante prisa en ello porque sabemos la importancia que tiene para vosotros y que a la vuelta de verano vais a tener ya una primera notificación y a partir de ahí trabajaremos primero con un grupo piloto, sobre todo de ayuntamientos que ya han tenido experiencia en la materia y nos puedan dar feedback de problemáticas, etcétera. Y a partir de ahí se hará una guía y se publicará y se hará una jornada de este tipo con todos los municipios. ¿Vale? Y yo creo que no había nada más, ¿no? Perdón, en relación al amianto y para no perder el hilo. Bueno, yo vengo del Ayuntamiento de Basauri, soy técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Basauri. Entonces, en relación a este censo, claro, se ha hecho en una de las disposiciones de la ley, el artículo es muy escueto y efectivamente intervenir en lo privado es bastante complicado. Aparte de la guía técnica, que nos va a venir muy bien, yo no sé si, ya que es una legislación estatal, por parte del Estado, ¿hay alguna previsión de hacer alguna normativa más específica en relación a esto? Pues mira, esto es otra… Claro, esto tiene que ver con las SITES, tiene que ver con establecimientos industriales que pueden ser como grandes laberintos, tiene que ver con responsabilidades de muchos tipos. Entonces, claro, los que estamos haciendo o queremos hacer este tipo de censos, una de las cosas que estás pensando es, bueno, ¿esperamos un poco a ver si legislan o hacemos ya? Entonces, esa era un poco la pregunta, de si tienen alguna previsión. Nos han dicho literal, ¿eh? Estamos trabajando en ello. Pero, sí, sí, pero es literal, además. Sí que es cierto que nosotros estamos constantemente, por ejemplo, lo de públicas y privadas, viene de una demanda, bueno, de varias demandas por vuestra parte y sí que nos respondieron bastante pronto. Os vamos a dar un correo también para que nos trasladéis este tipo de cuestiones más concretas y nosotros seguiremos dando la batabarra. En todo caso, nosotros vamos a intentar concretar en todo lo posible con la guía y las herramientas que os planteo y, evidentemente, esto lo vamos a someter a juicio al Ministerio. Es decir, no vamos a ir por nuestro lado para evitar problemas posteriores, ¿vale? Entonces, yo lo que sí os diría es que vayáis pensando las cosas, vayáis que eso también lleva tiempo en el Ayuntamiento organizando cómo vais a subcontratar o cómo lo vais a hacer personal, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de verano a ver si somos capaces de trasladaros algo más concreto que os digo que estamos ya en ello de una manera seria, ¿vale? Esto es, sé que es no decir nada, pero bueno, por lo menos os digo que es después de verano, ¿vale? Vale. Ahí toda la rucea del intento de Durango. Siguiendo un poco con el amianto, yo no sé si se han calculado los costes también que supone esto para los ayuntamientos. Digo por propia experiencia, porque en 2012 ya solicitamos varios presupuestos sobre este tema de realizar un inventario de amianto en Durango y yo no sé si teníamos dinero como ayuntamiento para pagar ello. Lo dejo sobre la mesa para que pueda trasladar y analizar. Y luego otra cosa que tenemos, los ayuntamientos creo, una problemática en la producción y gestión de residuos, ¿qué ocurre con los residuos peligrosos que aparecen en vertidos cerca de los contenedores, etc., en entornos urbanos? El decreto de RCD es, del 2012, creo que es, ¿no? Una de las derivadas que nos ha traído a los ayuntamientos es el aumento de este tipo de vertidos incontrolados y luego la correcta gestión de todo ello. Podemos hablar de RCDs, podemos hablar de pinturas, podemos hablar de visualetes, etc., 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 etc. Con lo cual, los puntos limpios no son para los ayuntamientos, son para la gestión de los ayuntamientos. Nos conlleva a unas obligaciones administrativas, porque nos convertimos en poseedores, y unas obligaciones contractuales, que la ley de contratos también nos establece unos límites de contratos menores, contratos mayores y, claro, contratos para todo tipo de residuos es muy complicado tener. No sé si en eso se ha pensado algo. Si otro es lado esta problemática, supongo que lo tendréis que hablar con diputaciones, pero es una problemática para todos los ayuntamientos, yo creo. Vale, que es algo, mira, precisamente, en el momento después, estamos elaborando ahora justo el decreto de RCDs de UCAI, y esa revisión, yo creo que no hay una revisión en ese sentido, pero bueno, tomamos nota y yo creo que se puede hacer una vuelta a ver cómo podemos incorporarlo al titulado. Viendo un poco esa problemática, porque sí que es cierto que es un problema real que nos plantea, entonces habrá que buscar alguna solución, pero lo llevo ya al día, al momento que no estoy ya bien que lo digas, porque es el momento adecuado para incorporarlo a la compañía. ¿Hacéis alguna demanda en concreto, si os ocurre a vosotros algún tipo de solución a este tipo de casuística? Pues no sé, tienen que existir puntos limpios, o que los puntos limpios, los matrimonios en el caso de la diputación de Vizcaya, pues nos admitan, ¿no? Por ejemplo, no sé. Entonces tenemos que buscarnos un poco la vida, y nos ocurre lo mismo con un montón de sorbentes, etc. Gracias. ¿Qué es lo que 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 se recomandó. En ese sentido, lo que estamos planteando, este tipo de inventarios, hemos visto de todo. Y hay desde muy pormenorizados hasta más sumeros. Entonces estamos intentando llegar al equilibrio para que se pueda hacer una priorización con sentido. Y al final lo que nos pide el Ministerio es un censo priorizado para para 2028 poder hacer la retirada de aquellos que se han utilizado. Entonces ese es el objeto último. Vamos a intentar que este censo tenga una calidad suficiente, pero que no se nos vaya en tanto detalle que no supongamos costos inasumibles. Entonces, por ello lo de también establecer una metodología común, que no es obligatoria, evidentemente. Cada uno que haya hecho ya este censo no tiene por qué ajustarse. Pero estamos intentando también eso, minimizar costes, optimizar esfuerzos, etc. Y luego, eso es, en las órdenes de ayudas entidades locales estamos incluyendo también estos temas. No, 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 vamos a intentar que sea... Estamos haciendo corridos, no te puedes imaginar, pero lo que estamos luchando es para eso. Ya sé que es mala época ahora, pero no va a ser en agosto, en agosto no va a ser. Vale, una cuestión a este respecto también, que aquí ha habido una duda permanente sobre si, dado que la disposición adicional dice para el 22 de abril... Para él, es de aquí, según en abril, la duda era si se podía subvencionar una acción que ya había pasado el plazo exacto. Lo hemos aclarado y sí, nos han dicho que esto con empresas privadas no es posible, pero con entidades locales sí. Por tanto, sí se ha podido finalmente incluir en la orden de ayudas y así está contemplado que se haga. ¿Vale? Digo, porque es otra de las cosas que no soleis comentar vosotros por teléfono. Es va igual, pasa que jugar al momento va a tener, Ana, que te haya comentado en tus ojos, que estas han comentado un poco, pero bueno, que así de días de trabajo que tienen... Que tenemos previsto. Sí, y luego que una de esas cosas también con los trabajos normativos. Vale, pues aquí podéis ver, bueno, habéis visto, ha explicado muy bien Ignacio, todas las obligaciones y un poco el resumen de las más importantes. Nosotros sí tenemos previsto una serie de líneas de trabajo conjuntas con vosotros, un poco en la misma línea que hemos hablado antes del censo de instalaciones y emplazamientos de amianto. La idea es unificar metodologías, facilitaros la vida en la medida de lo posible y compartir con todos los municipios. Entonces, en principio estamos con los censos y luego en la medida, y no os puedo decir fechas ahora, porque tiene que ver también con recursos internos, etcétera, pero a ver si podemos empezar a trabajar, que no os llegará a vosotros todavía, pero empezar ya con las otras líneas de trabajo, la elaboración de los planes de residuos, planes de residuos modelo, en función de diferentes casuísticas que os sirvan a vosotros para luego elaborar el vuestro o subcontratarlo a una empresa consultora, lo que sea. Lo mismo para la elaboración de las tasas. Como habéis visto, la ley obliga a incorporar en las tasas una serie de cosas. El modelo que hagamos, la idea es que responda ya a todas las obligaciones de la ley. Y, por último, el modelo de ordenanza marco, que también, si coges unas normas y otras, tiene que incorporar ya un montón de aspectos diferentes. Nuestra idea es trabajar con el modelo de las áreas 2030, inicialmente con algunos municipios o ayuntamientos que hayan trabajado en cada uno de los temas, si no son siempre los mismos mejor, para que vayamos trabajando con todos e incorporando distintas visiones. A partir de ese pilotaje, nosotros elaboraremos una guía o unas herramientas. Igual, el cálculo de las tasas conlleva un Excel o una herramienta informática sencilla que facilite, por ejemplo, elaboraremos eso. Y ya, una vez que está pilotado y testado por aquellos ayuntamientos un poco que hayan trabajado en la materia, sí os lo trasladaríamos a todos. Esto vamos a iniciar. Lo de los censos está ya. El resto de actuaciones las vamos a iniciar seguramente hacia finales de este semestre. Y el año que viene ya, sí que nuestra intención es trasladároslo directamente. Las mancomunidades en todo esto, no estáis con ellas, que participan porque muchas de las cosas que están aquí necesitas, en algunos casos, son competencia en las propias mancomunidades. Quiero decir, la elaboración de tasas. Muchas veces la ordenanza a marco no son municipales, que si no son mancomunadas y luego son de aplicación municipal. Los planes de residuos podría ser un plan común, porque al final comparten sistemas de recogida, o sea, lo comparten todo, las contratas, las… Es que en nuestro caso, por ejemplo, los ayuntamientos no deciden sobre eso, sino el que decide es la mancomunidad. A ver, aquí es cada caso. Exacto, hablamos de entidades locales. Es cierto que yo todo el rato estoy diciendo ayuntamientos, municipios, pero son entidades locales. He tirado de ayuntamientos porque creo que así lo dice la disposición adicional 14 y al final he dicho ayuntamientos, pero no. Las mancomunidades también forman parte de la alzarea y están en el mismo saco. Luego, cada uno, en función de la casuística, os organicéis como corresponda. Eso es. Y la ley también te habla de hacerlo individual o colectivamente. Exacto. Con otros movimientos, o sea, que no es. Eso es. El otro día nos llega una consulta de una cuadrilla que nos decía que hay algunos, dentro de la cuadrilla, hay ayuntamientos menores de 5.000 y hay otros mayores, pero que querían hacer conjuntamente ningún problema. Para los de menos de 5.000 no es obligatorio, pero si la idea suya es hacerlo de esa manera, pues adelante, ¿no? Yo he entendido que si la mancomunidad no supera ningún municipio de 5.000, que no es necesario para la gestión. Entiendo que no, en tanto en cuanto la ley dice para municipios con más de 5.000 habitantes, pero de nuevo, de nuevo, si al final ellos, o sea, se entiende que es interesante, etc., pues ahorrar a ver. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por eso está en elaboración estos tres decretos en este momento. Los dos primeros entiendo que son los que más van a tener repercusión en vosotros, en las entidades locales. El tercero, pues no tanto. Con respecto al primero, bueno, hay una cosa que también quería comentar, y también he hecho referencia al artículo que recoge la ley de residuos de compra pública verde. Seguramente ya lo conoceréis o lo habréis tenido en vuestras manos. El Departamento de Hacienda sacó hace poco, no hace mucho, los criterios ambientales, una instrucción para la introducción de criterios ambientales en la compra pública, que es una instrucción que va dirigida a la Comunidad Fortuna, pero que nada impide que las recomendaciones y las instrucciones que están dentro de esa instrucción general puedan ser aplicadas por cualquier administración. Entonces, no sé si tienen acceso a ella o, bueno, está publicada en la página web del Departamento, pero en todo caso, si alguien no la tiene, se la podemos facilitar. Y relacionado también con esto, el IOVE ha publicado también una instrucción para facilitar el cumplimiento del artículo 84.3 de la Ley de Administración Ambiental, en donde se recogía la obligación de incluir en los pliegos porcentajes para la reutilización y la reutilización de materiales secundarios en los contratos de obras. Esa instrucción, lo mismo, es también utilizable por todo el mundo y facilita el cómo dar cumplimiento a esta obligación que está, como digo, en el artículo 84.3. Vale, eso aparte, respecto al primero de los decretos que estamos elaborando, es el de RCDs, que se está actualizando, modificando y va a ser un nuevo decreto de residuos de construcción y demolición. En esto, básicamente, el esquema viene a ser el mismo del decreto en vigor. Lo que ocurre es que se refuerza con mayor rigor técnico y con mucha información que sirva para que todas las Administraciones implicadas y los privados puedan cumplir con esas obligaciones. Básicamente, como competencias muy importantes de los ayuntamientos, pues está el recibir el estudio de gestión de residuos, exigir la fianza, recibir el informe final de gestión de residuos y, finalmente, en su caso, devolver la fianza. Esto como una visión muy rápida. Este decreto todavía no ha salido información pública, pero en cuanto salga, pues tendréis oportunidad de conocerlo y de presentar vuestras observaciones. El segundo es el decreto de compostaje. Aquí sí que hay que hacer una matización y es que el decreto 63.2019 de compostaje del País Vasco está derogado. Es decir, no hubo un recurso y hubo que derogarlo. Ahora no hay ningún decreto en esa materia que esté en vigor en esta comunidad autónoma. El decreto de compostaje regula las dos vías, el compostaje comunitario y el compostaje doméstico. Para el compostaje comunitario, la intervención del ayuntamiento es en varios puntos. Uno de ellos es que esas instalaciones de compostaje comunitario van a estar sometidas al régimen de comunicación previa de la Ley 10.21, o sea, el régimen más liviano de todos los que la Ley de Administración Ambiental prevé. También en el decreto se prevé que sean los ayuntamientos los que definan las ubicaciones, que además tengan una serie de obligaciones como titulares ya ellos mismos de instalaciones comunitarias, de instalaciones comunitarias locales, y también competencias en cuanto a la vigilancia y la inspección y el control. Y, finalmente, con respecto al doméstico, también se plantea la posibilidad de que los ayuntamientos puedan poner en marcha programas de compostaje domésticos locales. Este decreto sí que está muy avanzado, está en las últimas fases de informes en el Gobierno. Eso quiere decir que, a ver, ahora está… para después, justo del verano, yo entiendo que entre en vigor. O sea, que para septiembre, por ahí, finales de septiembre, os caerá a todos, bueno, a todos, también a nosotros en el parte, pero a vosotros especialmente un nuevo decreto. Bueno, esos son los dos, el de escorias, quizás no tiene tanta repercusión en los ayuntamientos, pero, bueno, también está a punto de salir también la información pública. Una pregunta, en cuanto a lo que hay en las calles, nosotros tenemos los grandes proyectos de rehabilitación ahora mismo que tenemos, que están afectos por este decreto, son ligados a las NEXT, a las ayudas NEXT de GENERATION. Entonces, no sé si, claro, si habéis mirado la… es que ya la regulación actual es súper exigente, ya más lo que dice la NEXT, que habla de normas UNE 200008, de la… bueno, un montón de cuestiones, si habéis mirado que sean un poco compatibles para no generar… es que nos está costando un montón articular los procesos que algunos no son iguales, se duplican, se… ¡buah!, tenemos un follón. No, yo, a ver, el decreto nuevo, yo entiendo que no va a ser de aplicación a las obras que ya estén, a las actuaciones que ya estén en marcha. Es que no están en marcha. Ah, no están en marcha todavía. ¿No se lo afecta a la hora? ¿No se lo afecta a la NEXT? Pues ahí… Bueno, lo que estamos mal es que no se nos presenta a nadie con todas las obras que hay. Entonces, si cuando saquéis la contratación y está en vigor el decreto, eso sí que hay que cumplirlo. Eso te lo digo ya. Pero habéis mirado un poco qué es lo que está… o sea, quiere decir, está en consonancia, pero lo que nos está pasando es que, por un lado, está nuestra normativa, en algún caso, muchos, pero es más exigente o pide unos procedimientos distintos, luego está la NEXT y ahora si le sumamos esta, pues ya empezamos a hacer ya… No sé exactamente qué requisitos pueden ser los que… Hay ciertas normas UNEC con las que hay que demostrar, la reciculación, no, de los residuos con la reutilización… Vale, bueno. Vale, eso nos viene bien ahora porque estamos en la elaboración del decreto, o sea, que todavía no ha salido a… ni siquiera se ha aprobado previamente por eso. Si queréis, os podemos mandar un poquito lo que nos están pidiendo, porque si van encajados es que… Lo haremos encajar. Es que tenemos ya un follón que no… Lo haremos encajar, sí, está claro. Si no encajan, haremos para que encaje. Vale, pues esto es ahora, Agate. Bueno, va, es mi parte de ti que eskertxe a, José Ananarre, Bate, Ignacio. Bueno, parte hartu sube en gustio y ta sube que torxe a Gatik.